Javier Armentia es astrofísico y divulgador científico español. Desde el año 93 es director del Planetario de Pamplona. Ha presidido la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que es una institución dedicada a desenmascarar la pseudociencia, y dirige la colección Bahía Timo, editada por la editorial Laetoli. ¿Cómo surge la idea de crear una asociación, una institución que desenmascar a los pseudocientíficos? Bueno, dicho, esto es una idea que fue surgiendo a comienzos de los años 80 del siglo pasado en nuestro país, a partir de gente del mundo de la ciencia, del periodismo, del periodismo científico, ante ese auge que se daba no solo en España, también en otros lugares, sobre todo el mundo occidental, de informaciones, presuntamente investigaciones periodísticas sobre temas como los platillos volantes, o la enorme aceptación que había entonces de la astrología, de los horóscopos. En aquella época en Estados Unidos se empieza a gestar un movimiento, que es lo que se llama actualmente el escepticismo o el escepticismo científico, una serie de pensadores y también comunicadores científicos que creen que se está dando demasiado pábulo y sobre todo que en el tratamiento de la información sobre estos temas se está promocionando, de hecho, la creencia en cuestiones irracionales, precisamente por una mala visión del mundo de la comunicación, una falsa neutralidad que luego la fuimos viviendo en otros temas mucho más importantes que la astrología o los platillos volantes, como era el cambio climático, como es incluso el negacionismo histórico que se ha ido dando en varios temas, o ahora lo estamos viviendo con la COVID-19. Era una preocupación, ciertamente, por el mundo de las pseudociencias, pero que fue elaborándose o convirtiéndose en una preocupación por hacer una defensa de ese pensamiento crítico que creemos consustancial a la investigación científica y que creemos consustancial también a sociedades democráticas que tienen que ser críticas, que tienen que estar basadas en los datos y en las evidencias y dejarse o alejarse de los dogmas y las creencias irracionales. Ahora, los pseudocientíficos también nos critican a quienes apelamos a la ciencia, nos llaman cientificistas, ¿no? Sí, sí. Es decir, comprendo que yo mismo puedo ser una persona muy cientificista o cientifista o caer un poco en ese lado. Y no me parece malo, en principio, porque puedo asumir ciertas cosas de esa idea. Lo que es que esa idea es una parodia, es un enemigo de paja, es un argumento falaz para desmontar la inexistencia de base de una argumentación a favor de los supuestos poderes paranormales y todas estas cosas. Es decir, si fueran capaces, yo que sé, los homeópatas, si fueran capaces de demostrar adecuadamente en la arena, en el mundo científico, en el mundo de las publicaciones, sus maravillas, sus curas de forma adecuada, si pudieran realmente presentar, y lo han intentado hacer en los últimos 200 años con ningún éxito, ¿no? Como se han puesto de manifiesto con los diferentes análisis que se han ido haciendo a lo largo de todo este tiempo, si hubieran podido demostrar una sola curación, una sola tendencia de que la homeopatía servía para algo más allá del placebo, ahora la homeopatía no sería una medicina alternativa, sería la medicina. Es decir, ¿cuántas veces en el mundo de la salud hemos ido incorporando terapias que funcionaban pero que no sabíamos cómo? Al revés, ¿cuántas veces hemos ido abandonando terapias que se pensaba que funcionaban pero al demostrarse inválidas o perniciosas se han ido abandonando? Sin embargo, frente a ese avance teníamos el mundo de las pseudociencias que no avanza, que se mantiene de una forma circular, ¿no? Entonces, si ser cientifista es defender eso, esa indagación, esa crítica, ese someter, ese decir, no me lo creo necesariamente, aunque lo haya dicho un tío muy importante, aunque lo haya asegurado una persona que es premio Nobel, voy a poner el grado de duda, ¿dónde está el valor de la prueba? Dice, pues, si eso es ser cientifista, ole, yo lo soy, bien. Si es ser cientifista en el sentido de quererme negar a ver otras visiones o comprender los entornos sociales, las realidades, cómo se influyen y cómo interactúan, tantas otras cosas, no. Es decir, el cientifismo en ese sentido no es reduccionista. Fíjate que esa visión reduccionista se ha querido vender como característica de los estéticos, ¿no? Que dice, ay, qué miras, qué anteojeras llevan que son incapaces de pensar de forma lateral y dicen, no, 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 no te equivoques. Yo pienso lateralmente, constantemente. Lo que pasa es que no me creo cualquier especulación. Lo que pasa es que pongo un filtro y me obligo a que mis afirmaciones estén basadas en hechos y no en expectativas o en creencias o en deseos. Hablabas hace un momento de que estos argumentos pseudocientíficos pueden venir incluso de premios nobles. Y se me viene a la cabeza el francés Luc Montagnier. Luc Montagnier está radicalmente en contra de la utilización de vacunas. Plantea cosas como que el coronavirus fue creado en un laboratorio chino, ¿no? El problema es que al ser una voz con autoridad, mucha gente le sigue. Sí. Se ha hecho un eco en redes muy preocupante desde mi punto de vista. No sé cómo lo ves. Bueno, vivimos en una sociedad que se mueve mucho por marcas y por avales, por la excelencia, ¿no? Es decir, cuando alguien tiene un nombre nos parece que eso le hace incontestable, ¿no? Y esa fascinación que tenemos por el famoseo, por el gran personaje, nos hace muy susceptibles a caer en ese engaño, ¿no? Es decir, una persona famosa, una persona notable, una persona excelente puede equivocarse, como cualquier otro, como decían los antiguos, como el agamenón o como su porquero, ¿no? En definitiva. Nos olvidamos de esto, ¿no? De que el argumento de la autoridad no está al argumento. Ojo, una autoridad, una persona que es premio Nobel, sin duda, yo no solamente le supongo, sino que lo tiene atestiguado, un enorme valor en su investigación como director de investigaciones, como gestor de la ciencia e incluso como inspirador de otras carreras. Pero no va más allá. Pensemos en Linus Pauling, un grandísimo científico, uno de los más grandes científicos del siglo XX, dos veces premios Nobel, premio Nobel y que, sin embargo, dedicó su última parte, la última parte de su vida a una creencia irracional, que era que las megadosis de vitamina C, pues, quitaban todos los males e incluso el cáncer, ¿no? El cáncer, por cierto, del que murió a pesar de sus megadosis. Pero este tipo de cosas suceden. Es decir, primero hay que darnos cuenta que nadie es inmune al error, a equivocarse. Es decir, si decían los latinos que errare humanum est, que errare es humano y que, de hecho, esa capacidad de error nos hace humanos, quizás lo más humano es darnos cuenta, ser capaces de rectificar o ser capaces de darnos cuenta de nuestros errores, ¿no? Incluso aunque uno sea premio Nobel. El gran problema es que, como decía, vivimos en esta sociedad de la fascinación. Nos enamoramos de los influencers, ¿no? Como si eso fuera importante, como si tener seguidores o hacerte muy famoso fuera importante, ¿no? Entonces, como cargamos más en qué famoso eres que en qué razones aportas, nos podemos creer una verdadera estupidez. Lo triste es que Luc Montagné lleva diciendo estupideces no solamente ahora con la COVID. Lo lleva diciendo estupideces muchísimo tiempo con la homeopatía, con otras cosas y realmente tenía que estar desacreditado y en parte lo está en la comunidad científica por las estupideces que dice. Pero sigue siendo un premio Nobel. Es decir, sigue teniendo un acceso a los medios que una persona que no tenga un galardón así nunca va a tener. Por eso yo creo que los premios deberían, los reconocimientos deberían tener una cierta caducidad, ¿no? Es decir, que hubiera un cierto control de a quién hemos reconocido como muy importante para decirle, oye, perdona, en cierto modo tú hiciste un compromiso con la sociedad al recoger el premio Nobel y no debes decir ciertas tonterías cuando no sabes de algo o cuando estás creyéndote una teoría de la conspiración, ¿no? Como esa historia de las tan absurdas sobre las vacunas y tal, pues quizás es el momento de que no uses el premio Nobel en vano, ¿no? Pero comprendo que esto es un tema difícil, ¿no? Porque nos gusta dejarnos llevar por el oro pel de las personas que son excelentes y que tienen fama, ¿no? Pero sin embargo tú has buscado maneras científicas y racionales de ir cuestionando todo este pensamiento pseudocientífico. Conecto con un catálogo de libros que tú diriges, que es Vaya Team. Entonces Vaya Team va de la mano todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Nos cuentas un poco de este proyecto? Bueno, es un proyecto que tiene ya muchos años de historia y que como suele pasar con las cosas, primero es un proyecto de una editorial pequeñita, una editorial que cuando nace aquí en Pamplona, pues hace más de diez años, se plantea en palabras de Serafín Senociain, que es el editor, hacer libros que a él le gustaría leer, ¿no? Y a mí me lo cuenta así, me dice ese proyecto, me dice, quiero leer libros para ese crédulo que todos llevamos dentro, que nos confronte a las realidades y que nos sea incómodo, ¿no? Inspirado un poco en ese espíritu humanista y casi libertario, ¿no? De la ilustración o de la enciclopedia francesa, ¿no? Del varón de Holbach y todos estos. Dice, quiero rescatar o quiero hacer una colección de libelos, ¿no? Libelos en el buen sentido, ¿no? Alegatos, alegatos sobre diferentes pseudociencias, sobre cosas que nos creemos, de la mano de autores hispanoamericanos principalmente, es decir, libros que no hayan sido publicados previamente o en otros sitios y que puedan permitir hablar de cosas que normalmente no se publican de esta manera, ¿no? Y entonces lo habló con la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que es esa sociedad que yo entonces estaba en los órganos directivos y a la cual sigo perteneciendo, pero como socio de a pie. Bueno, pues se plantea un poco esa historia y sale Vallatimo, ¿no? El título de la colección es terrible, ¿no? Yo creo que nos condenó a vender pocos libros porque, claro, cuando tú pones la homeopatía Vallatimo, el psicoanálisis Vallatimo, la religión Vallatimo, no sé, de repente casi estás consiguiendo que todas las personas que crean en la homeopatía, en el psicoanálisis o en la religión, pues no vayan a comprar un libro donde parece que le están llamando timador, ¿no? Lo que pasa es que la elección del timo era muy adecuada y a mí me encanta, ¿no? Primero por esa idea de provocar un poco, ¿no? Los libros a veces los leemos porque nos provocan, porque nos provocan, no sé, encontrar un ensayo en el que se nos diga algo que nos deja incómodos, ¿no? O que nos hace mirar un poco más biografía, que nos despierta en cierto modo el interés. Y cuando algo lo calificas de timo, te obliga, dices, oye, ¿por qué lo dirá? Porque un timo es algo que es un engaño, pero es un engaño además que nos hace perder cosas o que nos roba cosas. Nos puede robar el dinero porque hay timos que son económicos, que nos hacen perder dinero o que nos roban el dinero. Hay timos que nos pueden robar la salud, los más terribles posiblemente, los más leves, pero a la vez los más abundantes y los más terribles son los que nos quitan el tiempo. ¿Cuánto tiempo he perdido yo leyendo estupideces sin venir a qué? Yo estaba pensando, pues el otro día, hacía poco, me volvían a decir, oye, queremos que hagas una pequeña revisión de las últimas afirmaciones de los terraplanistas, ¿no? Y yo decía, ¿de verdad que en el siglo XXI tenemos que perder cinco minutos de tiempo en leer las estupideces de un youtuber que dice que vivimos en un planeta que es plano, sencillamente porque una pareja de Venecia se había agarrado un barco en Palermo y se habían intentado ir al fin del mundo pensando que la tierra era plana y usando una brújula, que es una noticia que salió a finales de agosto en muchos medios de comunicación europeos. De verdad, esta pérdida de tiempo que tenemos leyendo estupideces no es casi el peor delito en una sociedad en la que no tenemos tiempo para nada, ¿no? Bueno, pues un poco de esas preguntas diletantes, sin duda, nació un poco la idea de crear un cierto análisis sobre diferentes temas. ¿Qué temas? En principio todos, ¿no? Hay uno de los libros que me gustaría leer alguna vez en el futuro que dijera, porque esto es una colección de eso que se llama escepticismo, ¿no? Y entonces me encantaría poder tener el escepticismo vallativo, ¿no? Porque los escépticos tampoco estamos libres de creernos ciertas cosas o de engañarnos o incluso de perder el tiempo diciendo tonterías. Yo creo que a veces tanto hincapié, por ejemplo, en si gente famosa está en contra de las vacunas de la COVID o les preocupa el 5G o todas estas teorías de la conspiración en torno a la COVID, posiblemente el criticarlas, el que hayamos salido tanta gente del mundo de la divulgación de la ciencia a decir que eso era una estupidez, les ha dado más notoriedad todavía, ¿no? Bueno, vaya timo quería ser ese libro que podemos tener en la biblioteca y cuando hemos tenido la discusión sobre estos temas, sacárselo a esa persona y decirle mira, léete esto. ¿Tú eres creacionista? ¿Tú crees que realmente vivimos en un mundo que tiene, no sé, 10.000 años o 6.000 años de antigüedad y que todo se creó tal y como está y además lo hizo conforme unas sagradas escrituras? Bueno, pues te voy a dejar este libro que habla realmente de lo que es la biología y vas a aprender mucha biología con él, evolución, y vas a darte cuenta que el creacionismo científico, ese que se ha llamado y que ha tenido hasta cierta descripción de que plantea un anti-evolucionismo en definitiva, pues no tiene sentido. O si tú eres una persona religiosa, te voy a permitir que de la mano de un filósofo estupendo como era Gonzalo Puente Ojea, por ejemplo, puedas leer su crítica al origen de las religiones o como realmente muchas de estas cosas pues no tienen sentido, etcétera, etcétera. Es decir, la idea de Bayatimo era un poco nacer así con ese tipo de opúsculos, de obras cortitas que contrapusieran un poco ese pensamiento normalmente aceptado. La cosa es que fue aumentando, fueron llegando el yeti, los vampiros, fueron llegando cosas del pensamiento. Se incorporaron algunos autores que no conocíamos antes y que nos desmontaron desde la Biblia, Jesucristo, a Buda o cualquier otro de los grandes sistemas de pensamiento. Y entonces se ha ido convirtiendo y según van saliendo los nuevos ejemplares nos encontramos con una crítica a los nacionalismos, una crítica al fracking o a muchas de las cuestiones energéticas. Nos hemos ido encontrando con una colección muy amplia que nos muestra que realmente vivimos muy muy engañados, que es un poco una cierta conclusión, igual triste pero que merece la pena. Quizás el punto de partida es reconocer que nos engañan siempre que se puede y que quizás con estos libros nos desengañamos un poquito. Como sé que eres lector, te quiero invitar a que le des un vistazo a Rediff, a la red hidroamericana de acción y conocimiento científico, tenemos una plataforma de miles de libros y de artículos y de revistas que están enfocados a la ciencia. Entonces, ¿qué tan importante es la lectura? ¿Por qué es importante que leamos, que seamos curiosos, que investiguemos? Y si podrías conectar esta reflexión, una invitación a quienes nos estén viendo para que lean. Fíjate, me comentas en Rediff y puedo decir, no es que la tenga entre mis páginas de entrada de acceso normalmente a internet, pero lo cierto es que, y podría decir afortunadamente, cada vez más cuando intentas mirar información, debate o bibliografía sobre temas que tienen que ver con la comunicación de la ciencia, con esos factores tan importantes de la ciencia y la sociedad en nuestro idioma, en el español, lo cierto es que caigo a menudo, ¿no? Y de hecho he seguido algunos de los boletines y de las noticias que llegan desde Redive, ¿no? Yo creo que esa curiosidad intelectual ha estado siempre en la base del quehacer de las personas de la ciencia y no puede dejar estarlo, ¿no? Yo lo llevaría más allá, ¿no? Un poco en ese espíritu ilustrado del enciclopedismo francés de hace dos siglos y pico, que era un ciudadano, una ciudadana debe, o sea, tiene el derecho y la obligación de estar informada, de acceder a los problemas del mundo con información de calidad. Por eso los lugares de las lecturas, ¿no? El filtro que teníamos antes, ¿no? Yo decir antes de la era digital, que era, bueno, no todo lo que se publicaba en papel era maravilloso, había mucha porquería publicada en papel, pero el coste que suponía hacer un libro hacía ya de filtro, ¿no? Yo recuerdo que eso lo comentaba Humberto Eco hace muchos años. Las enciclopedias se hacían por un montón de gente erudita que estaba ahí los suyos y pasaban un montón de años confeccionando todas las entradas y ya cuando se publicaba estaba ahí, ¿no? Cuando llegó lo digital parecía que todo, todo se ponía en cuestión porque todo vale, ¿no? Lo que pasa es que los ecosistemas evolucionan y el ecosistema digital está haciendo que ante esa infoxicación, ¿no? Ante esa gran cantidad y exceso de inmediatez informativa, de opinión, de odio incluso que ahora se ve con las redes sociales, cada vez valoremos más la posibilidad de leer las cosas fundamentadas con sus enlaces, con sus opiniones, con sus referencias. Y ahí es fundamental el trabajo, es decir, la comunicación de la ciencia en concreto, de las cuestiones científicas y tecnológicas requiere sobre todo esto, es decir, no requiere mucha opinión. La opinión llegará cuando tú planteas un tema y vas viendo la información, casi sale de propio. Lo que necesitamos sobre todo es ese escaparate de lugares de referencia, que siguen siendo los libros, que son las publicaciones, ciertas publicaciones digitales, no posiblemente las que tengan más éxito, ¿no? Yo esto suelo decirlo yo a veces cuando hablamos con los chavales en el planetario mismo, que decimos, bueno, buscamos a buscar información en internet sobre este tema del que me preguntáis, ¿no? Porque a veces lo hacemos así. Yo no soy un científico que lo sepa todo. Tú me has hablado de algo que escuchaste no sé dónde y que es un agujero negro, que no sé qué. Digo, bueno, vamos a ver qué nos dice Google de esto, ¿no? Y le suelo decir, a veces es conveniente quitar la primera página o quitar los cinco primeros resultados e ir a través del sexto a ver qué encontramos, ¿no? Y se quedan así mirando y decir, ¿y por qué no vas al primero que te pone? Y digo, bueno, normalmente el primero que te pone suele ser promocionado. A veces, si ves que es el, no sé, si estoy buscando algo de alguien que ha dicho qué y me encuentro con la web del autor, pues digo, no voy a dudarlo, me voy ahí de cabeza. O si veo una cabecera de referencia, ¿no? ¿Qué es el hombre o qué es la mujer o qué es la persona ilustrada actualmente? Quienes tenemos la suerte, pero esto cuesta, estar a hacerlo día a día, de crearnos un círculo en el cual esa información que circula lo es de cuanto más calidad posible. Es decir, eso exige, digo que exige trabajo, exige, por ejemplo, algo que yo tengo, yo soy una de las personas más odiadas de WhatsApp y de otras redes de estas, ¿no? Porque a mí cuando me llega un bulo, un fake, una fake news en una lista a la que pertenezco, tanto por correo como ahora sobre todo por WhatsApp o Telegram, me paro y le digo, perdona, esto que has mandado es falso y mira, aquí está esta web de fact-checking donde puedes ver por qué, cuándo no ha sido la tontería y por qué la están repitiendo y tal, ¿no? Y digo, mira, no solamente espero que pares de mandar este mensaje, sino intenta hacer una cosa, que es todas las personas a las que ya lo habías mandado, mándalo de nuevo. Y a la persona que te lo mandó, sobre todo a esa persona, mándaselo también, ¿no? Y entonces te mira todo el mundo como diciendo, tú eres un cascarrabias, ¿no? Y digo, bueno, pues de la misma forma que hay que hacer esto, hay que hacer también el círculo virtuoso. Es decir, pasarnos los enlaces. Por ejemplo, hay una cosa que intento hacer siempre en Twitter o en otras redes sociales, que es documentar las cosas, ¿no? Es decir, si yo hago una opinión sin más, vale, o si pongo una foto sin más, está bien, pero si puedo además citar un artículo que a mí me ha interesado, que me ha motivado, que me genera un cierto debate, sé que ese enlace puede que caiga entre la gente que me sigo con la que yo me relaciono, ¿no? Y es importante, ¿no? Es decir, ¿por qué son importantes, por lo tanto, estas redes o estos lugares como Redive y tal? Primero, porque acogen mucha gente que piensa de esta manera. Y segundo, porque generan una gran cantidad de conocimiento y recursos que pueden y deben ser compartidos, ¿no? Yo creo que la forma de oponernos a las grandes maquinarias de las fake news, de esa verdadera internet basura que estamos viviendo actualmente, es precisamente buscar y encontrar esa información de calidad, ¿no? Y en los temas que tienen que ver con la comunicación de la ciencia, con la comunicación en general, yo creo que actualmente es una necesidad imperiosa que está relacionada también con la calidad democrática de nuestra vida y de nuestros países, ¿no? Porque a pesar de esa globalización, hay que recordarnos que estamos cada uno en países con realidades diferentes y que exigen acciones ciudadanas y políticas importantes. Gabriel Mentian, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones, por tu lucidez. Te mando un abrazo grande desde la mitad del mundo y estamos... ¡Ay, qué envidia! Te mando un abrazo grande desde la mitad de 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 la mitad.